Pesando aproximadamente 1.5 kilogramos, el cerebro resulta ser siempre encantador, cautivante e interesante. Es un órgano que se habla de que es el 2% de la masa corporal, pero consume el 20% de la energía en nuestro cuerpo. Mi nombre es Rodrigo Soto y como siempre agradecemos a Radio UDEM el poder brindarnos este breve espacio para compartir la información con ustedes. 90.5 y como siempre agradecemos a Gabriel Contreras, Sergio y Agustín. Para el tema de hoy vamos a hablar del increíble poder de la mente, del cerebro, de nuestro procesamiento neuronal, como lo hemos dicho en otras ocasiones, como este pequeño órgano es responsable de tantas y tantas decisiones y a pesar de que nos sentimos en la cúspide de la evolución, realmente somos una rama más del árbol de Darwin y no la cima del mismo, no la cúspide de la culminación. También tomamos decisiones increíblemente rodeadas de analfabetismo funcional y que distan mucho de ese ser tremendamente racional con un gran poderío de procesamiento de información. Pues bueno, hablamos entonces de que contamos aproximadamente con 100 mil millones de neuronas con 100 millones de millones de conexiones de acuerdo a datos del investigador Carl Zimmer. Es decir, imagínense nada más 100 mil millones de neuronas con 100 millones de millones de conexiones. Podemos almacenar 3.5 petabytes y para darnos una idea, un petabyte es un 1 seguido de 15 ceros. Podemos realizar operaciones con una tasa de 2.2 mil millones de megaflops y un megaflop es un millón de operaciones por segundo de acuerdo a datos de Mark Fischetti. Como lo dijimos, es un órgano del cerebro que pesa aproximadamente 1.5 kilogramos, 2% de la masa corporal, pero consume el 20% de la energía en nuestro cuerpo. ¿Y constantemente qué sucede? Pues todo este cúmulo de procesamiento, toda esta capacidad, esta caja neuronal, esta tasa de procesamiento se ve expuesta constantemente, aproximadamente, de acuerdo a datos de The Economist. Estamos expuestos a leer 10 megabytes de información diariamente, de escuchar 400 megabytes de datos también al día, e increíblemente ver un megabyte de información por segundo. Sin embargo, la pregunta es aquí. Después de ver toda esta gran capacidad de nuestro cerebro, ¿por qué resulta que sea fácilmente de engañar? Es decir, continuamente me doy cuenta que damos por sentado que todo lo escrito, todo lo que se publica, incluso estas mismas colaboraciones, damos por sentado que es verdad. Y se nos olvida que no es así, que todo debe estar sometido a una tela de juicio. Y también se nos olvida que los medios masivos de comunicación constantemente buscan condicionar nuestro comportamiento al estilo como lo hacía Pavlov con sus canes o perros. En este tenor debemos mencionar que nos inundan, en esos medios masivos de comunicación también, periódicos, revistas y espectaculares, gran cantidad de información donde nos ofrecen muchos beneficios de productos y servicios para incitarnos al consumismo y a veces a adquirir cosas que realmente no necesitamos. Al igual, vemos que los políticos presumen sus grandes logros, sus grandes triunfos, nos hacen ver que son la mejor opción para el pueblo y para cada uno de nosotros, y se nos olvida que la realidad es que buscan un beneficio personal sobre el beneficio colectivo. Ante todo esto, pareciera que deberíamos de adoptar una desobediencia civil, retando a los líderes públicos y privados, como lo hizo Henry Gavituró, y agregando a que el mejor gobierno es aquel que no gobierna, es aquel inexistente, dando paso entonces a un sistema que se auto-organice, como lo hemos visto en abejas, termitas y hormigas, donde no hay un mando central, sino un trabajo en conjunto, donde cada uno de los organismos, cada una de las hormigas, cada uno de los insectos, cada una de las termitas, cada una de las abejas, funciona como parte de un superorganismo en beneficio colectivo, en beneficio de esa comunidad en específico. Pero tal vez lo que invitamos aquí es que, después de que estamos expuestos a un analfabetismo funcional, ¿qué es esto? No es un analfabetismo per se, en donde la gran mayoría de las personas saben leer, saben escribir, y aparentemente saben pensar, no saben aprovechar toda esa capacidad que veníamos diciendo, de acuerdo a lo de Carl Zimmer, la gran cantidad de neuronas que tenemos, la gran cantidad de conexiones entre las mismas, la capacidad del mencineamiento del cerebro, lo pequeño que es el cerebro comparado con el resto del cuerpo humano, la eficiente ingeniería de la naturaleza para crear esa caja cerebral, y que no le sacamos el mayor provecho, entonces caemos en un analfabetismo funcional, nos dejamos condicionar entonces como perros de Pablo. La propuesta es entonces realizar una especie de desobediencia inteligente, y es razonar toda información e instrucción que se nos dé en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, y no reaccionar con un arco reflejo, sino analizar lo que vamos a acatar o lo que se nos está diciendo, para guiarnos a X o Y camino, y tomar la decisión si eso que se va a realizar me lesiona a mí o lesiona a otros, y es para un beneficio personal y no para un beneficio colectivo. Este país lo que se necesita, entre otras muchas cosas, es que la población tome por sí misma las riendas de muchas de sus acciones, analice lo que se les está constantemente bombardeando, como dijimos, estamos expuestos a 10 megabytes de información de lectura, a 400 megabytes de datos que escuchamos constantemente, y a un megabyte de información por segundo en nuestra vista, y debemos entonces discernir cuál de esa información es basura, y cuál de esa información me es útil para transformar mi comunidad, mi pequeño círculo de acción, no reaccionar como perro de Pavlov, no caer tajantemente en una desobediencia civil, como dijera Henry David Turó, sino en una desobediencia inteligente, y tal vez entonces retar a eso que se llama autoridad, porque no es correcto, están buscando un beneficio personal y no un beneficio colectivo, y dejemos entonces de estar con los ojos vendados y atados. Cada uno de nosotros es parte entonces de un sistema que se puede autoorganizar, y como lo hemos dicho, tal vez todos esos líderes que nos venden la idea, ya sea públicos o privados, de que sin ellos no puede funcionar una empresa, no puede funcionar una comunidad, no puede funcionar un gobierno, tenemos que en la naturaleza, las termitas, hormigas y abejas, entre muchos otros organismos, pero principalmente ellos, han creado estructuras colectivas de trabajo en conjunto, como superorganismos sin ese mando central. La mejor opinión la tiene cada uno de ustedes, esta fue una colaboración más de Rodrigo Soto, los invitamos a visitar el sitio www.economiedelasideas.mx y nos vemos en la siguiente.